yeah Sobra nosotros estamos juntos final Baja de los que vinieron Esperamos que se lo hayan pasado bien Bueno vamos a empezar con un cover de edición minúscula Se llama Soñaré y se la sabe Cápin con nosotros ¡Ahh! 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 ¡Gracias! 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 ¡A los près! ¡Gracias! 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 ¡ĄLOS VRENES! A GERRY! Esta es una canción de nosotros que es nueva no les tenéis MySpace, pero visítanos Venga chino, sonríen ¡Vamos chino! Música ¡Gracias! 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 ¡Échale Chivo! ¡Gracias! ¡Los vocalistas están bien guapos! ¡Están bien Chiva! La siguiente canción ¡El vocalista le van a Chiva! Chino, Chino te amo Al mundo y a Chino Chino Bueno, esta canción Estoy dedicada a todas las personas que vinieron Estas son las personas que me prometí que les estoy dedicada a una canción Esta es Lalo No, 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 no Vámonos Chino Este es un joven que ya todos conocen Y bueno, queremos que todos canten con nosotros Se llama, te quiero y donde esté ¡Échale Chino! ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente canción Es una canción de nosotros Que es nuestro maestro Que es nuestro maestro Si ya algunos la conoce Se llama Regresa ¡Gracias! 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 Y bueno, si ya van a escuchar el papá El pasado ¡Gracias! 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 ¡Venga Primo! ¡Venga Primo! Hola pues, se vemos esta noche no llegan a regresar está nuestro MySpace myspace.com diagonal.finale y bueno ahí va el momento de de la última canción pero a qué vamos a preguntar en la batería tenemos a Chico en el 8 tenemos a Rodrigo en la guitarra está acá y en la voz en la guitarra y bueno esa es la última en la canción que a todos que hacen la de Gran Panamitira Michelle venido y bueno esa es la última que a todos que hacen se van a cantar es la de Luz y bueno si se le puede hacer que no puedo conseguir ¡Ahhh! ¿Dónde estás? Espero de comentar ¿A dónde sigo apostar? Que yo me diga el día que me guste Que yo me caiga el mío Que yo me dopartisco Que yo me compré Que yo me Giancarlo Que yo me compré Que che wow Que yo me extraño Chienos pas mal qué rajas Veloceras tanto como cienos Así que yo me chwai el mío ¿Por qué estás parado de mi papilla? ¡ור ho ho! ¡Uou ho! ¡Me callosIT d communications! ¡Nocem por��IT d architecture! ¡Uou! ¡ hochaciquin deologie! ¡Lim' ke patrofue! ¡Jal medicalevemente cerraditor Seitliez! ¡No cam anything's worth a��HeeP! ¿Coterosil a achevert? ¡No damaged Inacio General! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un cogeredito, se llama Pixi. 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 No me quedo de la vida, no quiero ser difícil Y ahora, no me quedo y no estoy gozado No me quedo, no me quedo yo Lo quiero ser difícil, lo quiero ser Y no 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 quiero ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!